¡Hola chicos! ¿Cómo están? En esta tarde tendremos un lindo cuento titulado Perico una mascota parlanchina. Perico es mi loro y es muy educado. Apenas lo llamo se posa a mi lado. Es muy elegante. Viste un suave plumaje verde. Tiene un pico fuerte y ojitos negros y vivaces. Le encanta pasar casi todo el tiempo en su aro. Se aferra a él con los deditos y se balancea hacia adelante y hacia atrás. Baja del aro para comer semillas, frutas, hortalizas con carne picada, como le gusta el pan duro. Su poderoso pico le sirve para alimentarse. Puede partir semillas y frutos de cáscara dura como el coco. ¡Prrr! ¡Prrr! ¡La papa para el perico! ¡Prrr! ¡Prrr! ¿Será porque tiene un pico muy grande que es tan parlanchín? Todo el tiempo repite palabras, frases y simpáticos sonidos. También utiliza el pico para sear su hermoso plumaje. Perico es muy limpio y coqueto. Además, con su pico juega a empujar la pelota, pero hay que vigilarlo para que no empuje el jarrón de la sala. ¡Prrr! ¡Prrr! ¡Aló! ¡Aló! ¿Quién es? ¿Quién es? Cuando suena el teléfono dice, ¡Prrr! ¡Aló! ¡Aló! ¿Quién es? Y nombra a toda la familia. Es muy ocurrente. ¡Prrr! ¡Hasta mañana! ¡Prrr! ¡Hasta mañana! A la noche, se acomoda en su aro y se dispone a dormir. Si paso cerca, me saluda. Es muy educado mi amigo parlanchín. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado esta linda historia. Y ahora vamos a hacer nuestra tarea. En el libro de comunicación, la página 57, vamos a dibujar libremente lo que más te gustó del cuento. Muy bien, chicos. Espero tu tareita. Nos vemos en la siguiente clase. Muchos besitos. ¡Adiós!